Somos miles de familias campesinas que día a día producimos una rica variedad de alimentos saludables. Requerimos apoyos para producir, comercializar nuestros productos y tener precios justos. Conoce dónde comprar directo a los productores en www.valoralcampesino.org y ayuda a mejorar la vida de las familias campesinas cuidando tu salud. Compra directo. Compra campesino.